De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible en ese ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un... ¿Cómo te fui? La pasé que bailé toda la noche Pero con quien conoce varios lugares La verdad no estaba en mis planes Y yo que te arde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas se nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y luego ver que a él también le va bien La luna se escondió Apenas te vio Porque tú brillas más que ella Pa' mí que eso es lo que a ti le dio Porque hoy no salió Solo se quedaron las estrellas Hablando con ellas Me dijeron que te ves tan hermosa Con esa carita bonita y lo que ella Eso dicen las estrellas No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de tricks and cake Contigo no hace falta playa Ma' porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro fallas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro fallas en su lógica Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Are you crazy? Cada vez que te veo en rapa interior Baby, f*** me Insta en persona está mejor Pideme lo que tú quieras Todo sea tu mandera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Le llegué con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma, que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus textos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene en playa y al frente Nada es novi, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pedo y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Súbe de cero a cien, bajas de cien a cero, tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero... Uh, pídeme lo que te quiero Que no sea tu manera Yo te importo pa' ti y tú te me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo te importo pa' ti y tú te me quitas Diablo, que pique este la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila y famo Yo quiero la caloreito Yo, yo, yo Yo, 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 yo Me siento como el sol, ay, cuando te pones on block Baby déjame entrar, dale quítame el lock Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok Déjame sorprenderte, ay Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aunque hay muchas nenas lindas, pero tú las tienes Jugar conmigo, eso te entretiene No seas mala, me tienes de meme En Traffic Mix con Rodolver En Nexite FM 98.3 Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor, tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar, la que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevarme Morí, reviví en el mismo lugar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Soy la niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hizo sentir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Así me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar La que me hace sufrir Que gané la lotería Antes ella no sabía Que alguien podía amarme así Oh, 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 oh Oh, 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 oh De hecho es que ha dicho a princesita inalcanzable Le rompieron el cora, pero nunca se la perdió Todos quieren plata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañar su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Lo favoritas Dios, lo favoritas Dios, esto es que ni siquiera Solo lo favoritas Dios, lo favoritas Dios Y le fallaron, ojitos secos de todo lo que lloraron Pero ella no se rinde, sonríe aunque le duela Porque personas como ella ya no quedan Todos quieren pata, otros quieren fama Un amor superficial Pero ella quiere calma, no dañe su alma Nunca se olvida de lo real Un corazón como el tuyo, está en extinción Un corazón como el tuyo, está en extinción Un corazón como el tuyo, está en extinción La favoritaria, la favoritaria La favorita de Dios, la favorita de Dios Yo no sé qué tienes tú, o seré yo Pero el río se ve a la distancia Tocarte es como tocar la luz Ay, mami, tú brillas Te sobra corte, aporte y enegancia Te sobra corte, aporte y enegancia Te subo con deporte y elegancia No sé qué eres tú, te reconozco si se vaya a hablar Quiero en tu brillo tu look, soy la nena más pirata tú Así lo intenté, no te igualan, todas chambean pero no halan Ella siempre gana, gana, imposible no te vayas Estrella de cine, mantiene dos fines Sus tacones de miles encima de mí Estrella de cine, mantiene dos fines Sus tacones de miles encima de mí Me viene envuelto, ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Yo quisiera ser la vía por la que tú transita Mi cuerpo te necesita, diario a la cuenta le verifican Amores ya no reciclas, a ti no hay quien se resista Me llamas, me llamas, me llamas Me llamas si te hace falta que te asistan Perdona por ser insistente Lo que hagamos, no lo cuente Tú llegaste a mi vida de repente No te vayas tan rápido, detente No hagas caso a lo que dice la gente Si no saben, que se orienten Quiero que tú seas mía permanente Sabes que hago lo que sea por verte Me tiene envuelto Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Tenemos química, no me ponía a dudar Vamos a hacerlo sin ningún impedimento Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar Quiso conmigo probar un experimento Prendimos índica porque pidió volar Cuando se pierde y aparece con el tiempo Y esa seriedad Porque hoy saliste toda fichu a la disco ¿Para qué? Con traguito me enreda Jate, al final se nos va a dar Baby yo sé Y yo la veo Como luz entre las luces Yo la quiero Esa carita y nena buena No la creo Prendimos en el VIP Y nos vamos a fuego Tú y yo de negro Hoy va a haber el entierro Dime si tienes novio Que te noto escondía Y esa cara de odio Como algo que te ría Lo que te pusiste En proceso de maquillar Si tú fueras mis ojos Verías tú luz Te voy a ver desde aquí En tu piel Vamos a prender un blunt Tengo Y blue dream la noche en mí No vamos a dormir Solo tres Y ya estoy en ti Más tú vas a caer Después de un refill Que cada vez te sonreír Estábamos borracho Y subimos un reel En mi casa Está mi cama Si no tienes Pa' dónde ir Baby ya te siento latir Y si llegaste Pa' dónde mí Es que me viste Yo mirando Por los espejos Y esa seriedad Porque hoy saliste Toda linda Pa' la disco Bebé Un traguito Ven relájate Al final se nos va a dar Baby yo sé Y yo la veo Como luz Entre las luces Yo la quiero Esa carita Es niña buena No la creo Yeah Prendemos en el VIP Nos vamos a fuego Tú y yo de negro Mami ¿Por qué tan fría? Si esta noche andamos clear No tienes gato Y yo no es la mía Date una cacha Pa' que te rías Bebé rompe el suspenso El filio es el incienso Yo voy pa' tu cuarto Yo no voy pa' la friendzone Yo estoy inmenso Con ese que se inmenso Venimos, damos humo Hasta que se ponga denso Somos parceros La baby en calle La baby en guero Yo le hago coro Como los salseros Parcio con grillas Pero no es cuero Que esa seriedad Porque hoy saliste Toda linda Pa' la disco Bebé Un traguito Ven, relájate Al final se nos va a dar Baby, yo sé Y yo la veo Como luz Entre las luces Yo la quiero Esa carita Y nena buena No la creo Prendemos en el VIP Y nos vamos afuera Y yo de negro Te besé Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicé ¿Dónde estás? Dime Sigo buscándote en LA New York Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándote en LA New York Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Lady, lady, lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective Indagando Pero yo estoy fugitiva China Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo Lo que empieza termina Esto no fue un hasta luego Fue una despedida Y no estoy arrepentida Tu corazón Yo me lo robé Pero no quise Fue sin querer ¿Dónde te Lo devuelvo? Sigo buscándote en LA New York Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigue buscándome en LA New York Berlín Recorriendo todos los bares De París Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Cuando estrope terminó Oh, what? Let's see Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo A ti nos perdemos Nos parquemos Y nos prendemos Con la seca Y yo bebé Y cuando nos emborrachemos Madre rey Componemos Y nos vamos A donde nos podemos querer Y nos pudimos comer A ti nos perdemos Nos parquemos Y nos prendemos Con la seca Y yo bebé Y cuando nos emborrachemos Madre rey Y componemos Y nos vamos A donde nos pudimos querer Nos pudimos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué malo puede pasar Que no vaya mal Estoy acuerazada Tenemos cosas pendientes Por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te compensa Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la junca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy La prueba de esto es que aquí estoy Vuelta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Te va con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo